Bueno, en la mitología hay dos personajes que están hoy en conjunción en nuestra carta astral y especialmente para los Virgo, la luna blanca y la luna negra. Vamos a llamar la luna blanca Eva y la luna negra Lilith o la serpiente que está en el árbol del conocimiento. Y Virgo es como el Edén, Virgo es el jardín encantado, por eso tiene una virgen y siempre con la virgen hay un unicornio y hay un jardincito rodeado. Eso es un mito muy lindo porque el unicornio es como el lado oculto del Cristo, digámoslo así, del Buda, del Krishna. Y la luna blanca rige las emociones blancas y la luna negra rige las emociones negras. Estoy hablando de las emociones externas, pero también de las emociones internas que hago con ella. La vida se divide en dos partes, todos los días, sucesos que son externos y estados que son internos. Y para mí sería un poco desagradable que un suceso externo me vuelva un estado de mierda cuando yo lo que tengo que hacer es que un estado interior mío vea un suceso exterior como la mejor oportunidad que tuve, así sea una patada que me dieron en el rabo. Y eso es lo que significa la conjunción de la luna blanca y la luna negra, las dos en Virgo. Virgo dice, yo analizo. Virgo es el discernimiento. Si la luna blanca son las emociones blancas y la luna negra las emociones que me van a indigestar, pues ustedes los Virgos tienen que estar ahora muy seguros de con quién se van a indigestar porque no le pueden echar la culpa a nadie de las indigestiones emocionales que tengan. Y no solamente los Virgos. Yo nací con Saturno en Virgo, de modo que ahora tengo hasta a la luna y a la luna negra encima de mi Saturno y tengo que ver, como están en mi casa nueve, esa expedición que vamos a hacer entre los mayas que nos va a llevar el inframundo, pues el inframundo lo rige la luna negra. De modo que en este tránsito de la luna negra por Virgo, que no le vuelva la luna negra o un estado emocional, un infierno a las personas Virgo o a las personas Pisces, que es la oposición, e inclusive a Sagitario y a Géminis porque se forma la cruz mutable completa. En ese sentido, la conjunción de la luna blanca y la luna negra sirve para hacer una alianza entre Eva y Lilith, entre Eva y la serpiente. ¿Qué es esa alianza? Pues tan hueva será a Adán que él le dio terror ir porque me prohibieron ir al árbol del conocimiento. Pero como Eva no había sido creada antes de prohibirlo del árbol, sino después, es decir, la prohibición fue para Adán, la mujer es mucho más inteligente que el hombre en la intuición que ella maneja. El hombre es la razón, la mujer es la intuición. O sea que la alianza que hicieron entre Eva y Lilith para el conocimiento, es fantástico lo que ustedes tienen ahora. Por eso es que todo lo que te va a caer con Virgo rige la nutrición, productos naturales y orgánicos, pero también la nutrición cerebral. O sea, poner ideas en nuestra mente con la luna negra que rompan los tabúes, porque a la luna negra le encanta romper tabúes. Le dijo a Adán, usted no me sirve porque para estar en la cama es un baboso ahí, y yo me voy a buscar a otro. Y entonces tuvo diamante al demonio. ¡Excelente! Eso es la luna negra. Ir contra las leyes. Es la mujer que se revela. Es la mujer que con su inteligencia del árbol del conocimiento dice, un momentico, ¿cómo así que me dijeron que si yo probaba el árbol del conocimiento me iba a morir? No, pues no me morí. Lo que tengo es más sabiduría. Por eso el primer mentiroso de la humanidad fue Jehová, porque la primera mentira que les dijo fue esa, que si probaban del árbol del conocimiento, no. Lo que adquirimos fue sabiduría, y esa sabiduría oculta la rige la luna negra o Lilith. Les aconsejo que se hagan muy amigos de ella, especialmente a los escorpión, porque la luna negra rige escorpión, y a los virgos que la van a tener ahora en su signo hasta septiembre de este año. Ya se va de leo, se va ahora el mes entrante, y volverá pues por ahí en unos nueve años. Pero mientras tanto, hay que hacer entonces con esa función una limpieza también en la familia, en las emociones familiares, arreglar los entuertos, y su salud también, porque la luna negra trae enfermedades ocultas como el cáncer, el sida, y temas que no, como que no están a flor de piel, pero que pronto como que le salió en una manchita y dijo, uy, la luna negra. Bien, los dejo ahí y ya vuelvo.